Busca limpiar la imagen de Mariana Echeverría, Adrián Marcelo revela que sus disculpas fueron órdenes de producción. Luego de la polémica pelea que el equipo Tierra tuvo con el equipo Mar el pasado martes 6 de agosto, los integrantes de la Casa de los Famosos México se centraron a platicar para arreglar sus diferencias y pedirse disculpas por las terribles e hirientes comentarios que se hicieron. Mariana Echeverría fue una de las integrantes que llevó el hilo de la conversación para arreglar las diferencias e incluso tenía preparado un discurso de disculpa. En su turno de hablar, la famosa negó contundentemente el bullying que le hizo a Brigitte e incluso dijo que no se ha comportado mal con ningún otro de sus compañeros. Sin embargo, dijo sentirse arrepentida si sus actitudes habían hecho sentir mal a los demás integrantes del reality. Tras varias horas de conversar, todos los habitantes acordaron convivir sanamente con la mejor de las intenciones y sin atacarse con temas personales, pues aún les quedan varias semanas antes de salir y conocer al ganador. No obstante, después de esta conversación, Adrián Marcelo, compañero de equipo de Mariana, le reveló al potro que el discurso de Mariana estaba preparado y por eso fue tan insistente en hablar durante esa plática. Esa revelación le hizo sentido a varios seguidores del programa y por lo mismo comenzaron a especular que tras todo lo que ha sucedido, la producción del programa quería limpiar la imagen de Mariana Echeverría, pues por las actitudes de Mariana de esconder la comida a los demás participantes y tratarlos mal junto a Adrián Marcelo y otros integrantes del equipo tierra, en redes sociales presionaron para sacarlos del reality e incluso se rumoraba que varias marcas querían quitar sus patrocinios. ¿Crees que la producción intervendrá y ayudará a Mariana Echeverría a limpiar su imagen? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos.